Para encontrar la patria pura, al fin del último paso Cuando un mal fin sin humillarme es un pedir perdón y olvido Nunca seré los vencidos, la derrota siempre debe Un destino que mueve, la paz nunca sube Serán pues la raza que es tierra y la raza que descibe No dirán que te viene todo el cielo, todo el cielo ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah!